Vamos ahora con las condiciones del clima. El pronóstico de los expertos señala que va a continuar el calor al mediodía, pero el descenso de la temperatura bastante marcado en horas de la noche y madrugada. Actualmente estamos bajo la influencia de alta presión. La posibilidad de lluvias es bastante baja en el territorio nacional. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución. El día de hoy, martes, hemos amanecido con temperaturas mínimas de 2 a 4 grados. Nuestro pronóstico es que para miércoles a viernes vamos a tener temperaturas de menos 2 a 0 grados en el altiplano central y occidental, mientras que en la ciudad capital podemos experimentar temperaturas de 9 a 11 grados. El viento norte a partir del día jueves empieza a disminuir, por lo tanto las temperaturas máximas tienden a elevarse a partir del día jueves y viernes de esta semana.